Para todos aquellos que andaban con la duda de qué había pasado con Kimberly Loaiza, Dios mío, ¿dónde estás Kimberly? La espera ha terminado. Después de seis meses de silencio digital, Kimberly Loaiza está muy lista para hacer su esperado regreso a las redes sociales. La noticia ha generado un revuelo entre sus fanáticos, quienes han estado pendientes de cada pista y rumor acerca de su, digamos, tan esperado regreso. Aunque la neta se pasó con los últimos engaños que le hizo a sus seguidores por tener likes. Pero en fin, ¿qué llevó a esta famosa influencer a retirarse? ¿Y qué podemos esperar de su regreso? Pues aquí te lo voy a contar todo. El retiro de Kimberly Loaiza de las redes sociales fue un acontecimiento esperado para algunos y de mucha espera para otros que de cierta manera dejó a muchos de sus seguidores en total shock. Todo comenzó, recordemos, a mediados de diciembre del 2023, cuando la influencer anunció su decisión de alejarse del mundo digital. La razón detrás de esta decisión fue una ola de comentarios tras confirmarse que se había inventado una infidelidad de su esposo, Juan de Dios Pantoja, como parte de una estrategia para promocionar su álbum debut, Ex Amor. Esta estrategia no fue nada bien recibida por mucha gente y las críticas no se hicieron esperar. Un escándalo causó un impacto importante tanto en la vida como en la carrera de Kimberly Loaiza, llevándola a ella a tomar la difícil decisión de desconectarse de las redes, esto pues para proteger su estabilidad emocional. Pues sí, se trajo a todos sus seguidores con la historia de que le habían sido infiel para luego salir a decir que todo había sido parte de una estrategia que simplemente se había salido de control. Durante estos meses, pues su ausencia ha sido notable y sus linduras, así como llama a sus fanáticos, han estado muy ansiosos por este esperado regreso. Juan de Dios Pantoja, su esposo, ha compartido diversas pistas que estuvieron aumentando los rumores hace apenas un par de semanas. Además, el círculo más cercano de la influencer pues ha confirmado que algo especial está por ocurrir. Una de las pistas más comentadas ha sido compartida por parte de Hooky Love, donde se insinuó que el regreso de Kimberly podría estar acompañado de un video musical. Esta idea pues ha emocionado muchísimo a sus seguidores, quienes han comenzado a especular sobre los detalles del video y el nuevo contenido que este podría estar en camino. Según información de medios de comunicación, se supone que hoy es el día cuando Kimberly Loaiza haga su triunfal regreso a las redes sociales. Sin embargo, existen diferentes teorías sobre lo que esto implicará. Mientras algunos creen que retomará su carrera como influencer, otros están asegurando que se va a estar enfocando mejor completamente en su faceta musical. El entusiasmo por su regreso ha sido tal que en la plataforma X, la frase Kim Loaiza is coming back se ha popularizado con más de 19 mil mensajes, posicionándola entre las principales tendencias de esta red social. Toda una locura. ¿Será que la lindura mayor regrese con todo en este segundo aire? ¿O de plano, los que eran sus seguidores la perdonarán las veces que las engañó? Yo soy Lila Crown, hasta la próxima.